Hola, soy la enfermera Aguirre. ¿Sabías qué? Podemos ayudarte a manejar una vida saludable con diabetes. Podemos ayudarte a planificar uno o dos días a la semana para cocinar, planificar las proteínas, granos y verduras de la semana, y también planificar un día donde se puede comer sus comidas favoritas. Estamos aquí para atenderle. ¡Gracias!